Oh, se ve bien chido esto. Bueno, empezamos el bracket del primer encuentro entre SC Rugar y SC Beth. Del mismo crew, Shonen Crew. Una crew rota, parece que van a empezar en Smashville. Y comienzan. Little Mac vs Yoshi, yo creo que es un match muy a favor de Little Mac. Bueno, no tan a favor, pero siendo yo main Yoshi, siento que Little Mac tiene una ventaja sobre mí. O bueno, en este caso sobre Beto, que es Yoshi. Oh, un pivot grab en Yoshi, fallarlo es mortal porque tiene un buen enemy lag. ¿Un beam? No. Excelente. Rugar tiene muy buen practicado el match contra Yoshi, ya que él y yo jugamos prácticamente todos los días. Hacemos lo que podemos. Un nuevo Kion. Beto sabía lo que iba a pasar. No se ha acabado para Little Mac. Oh, se ha acabado. A ver. Vamos a Rugar. Vamos a Rugar. U no, cayó en el mismo truco que yo. Todavía Rugar está a tiempo de remontar el juego. El juego Vamos a jugar Maltec Hay que hacer más la pantalla más para allá Primera victoria para Beto Rugar lo llevó a Taunan City sabiendo que es lo más cercano a Final Fantasy Destination que tiene Un buen golpe Tan solo tiene que meter un poco de daño para acabar el juego El Super Armor que tantos odiamos de Little Mac Pero bueno es un personaje que no tiene muchas virtudes Casi el mismo daño, veamos que pasará Increíble recuperación de Little Mac El Kayo, perfecto Vamos, Ruga tienes que aprovechar esta ventaja Otro Tech fallido, parece que tenemos que practicar eso Ahora, 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 ahora Escapa Van muy parejos, ambos jugadores de buen nivel Vamos, Ruga Que baneas Excelente, esquiva un Grab que pudo haber sido mortal para condenarlo a Lech Barriendo, barriendo Barriendo, barriendo Un counter fallido mortal, pero una recuperación excelente Tan solo necesitas ese Kayo Rugar, lo sabes Vamos, todavía tienes un buen de puñetazos Vamos, Ruga, vamos Beto, tú igual Vamos Solo tienes que acertar un shot a combo, Ruga Otro de esos y se acaba el juego Chota combo y se acabó Excelente Chicas de Querétaro que están viendo esto, mi número es Contáctenme, este es para... Contáctenme, háblenme por si quieren venir, salir, no es cierto Seguimos con el siguiente juego en el mismo escenario Ah no, ningún cambio, se fueron a Smashville Una ventaja, yo creo, para Little Mac por la plataforma de arriba Porque le permitirá, ah, mixear su recuperación Que no sea tan lineal, tanto vertical como horizontalmente No refleje, por eso... Ah, escapa, perfecto Ah, escapa, perfecto Beto está jugando muy pasivo Obviamente, si falla un... Un ataque super castigable con Little Mac Tal vez no sería el mejor castigo del mundo en cuanto a combos Pero en daño, es un daño masivo Ah Le falla Un buen par de japs Aquí, en la casa del boxeo Esquiva el Chota combo, se supone que eso era True Pero el super armor de... De Yoshi salva esta parte Un KO perfecto Señores, aquí, en la casa del boxeo Una lluvia de japs para Yoshi Beto se tiene que apurar en recuperar, no solamente en la stock, sino en el daño No lo hace una cuan No, no lo hace No, no lo hace Cova, no lo hace No, no lo hace No lo hace Cómo Con... ¡Pero todo par de... Bueno, yo creo que un jab-up-smash hubiera sido lo mejor para acabar con esa vida. Y según yo podía reflejar su rayo. Continuemos, continuemos. Ruger lleva una ventaja increíble para... Y se acabó, señores. Es la segunda vez que Ruger le gana a Beto, seguidas, y es un muy buen match.